La residencia en Canaán, cita Génesis 34 al 45, al cruzar el Jordán, Hau Cop se halló en Canaán por primera vez en más de 20 años. Como Abraham se estableció primero en Siquem y posteriormente se trasladó a otras comunidades. Y nos dice de Siquem. Siquem, identificada ahora con Telbalata, estaba situada entre los montes Jerizim y Ebal, en la religión conocida después como Samaria. Ocupaba un lugar estratégico que dominaba el desfiladero entre las dos montañas. Las excavaciones indican que Siquem ya estaba poblada en el año 2000 a.C., tiempo en el que se hallaba sujeta a Egipto. La estancia de Jacob en este sitio fue interrumpida por la matanza de los Siquemitas llevada a cabo por sus hijos Simeón y Levi. Pero mirad que después aparece otra palabra seguida a esto, y es Betel, porque todos estos lugares están bastante cercanos. Y cita aquí a Génesis 35 del 1 al 15. Al partir de Siquem, Jacob viajó al sur hasta Betel, donde Abraham había peregrinado anteriormente, y el mismo Jacob había visto la visión de la escalera celestial. ¿Lo recordáis, no? Cuando tratamos sobre este tema. Fue quizás una de las primeras sobrepuertas dimensionales. O la primera, no lo sé. Allí renovó Jacob su pacto con Dios. Las excavaciones del montículo conocido como Bet-In fueron iniciadas en 1934 por una expedición financiada por el Seminario Teológico de Pittsburgh, Xenia, y la Escuela Americana de Estudios Orientales. Por tanto, nos damos cuenta cómo precisamente la palabra utilizada para Peniel tiene su correspondencia con cara, con a Dios, hablando Dios a cara, con Pineal. Penuel también, otra palabra utilizada. Y que todo esto, curiosamente, tiene una correspondencia con Jacob bíblicamente, que está precisamente situado todo esto, ¿en qué lugar? En Oriente. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues, ¿qué tiene que ver? Pues ya lo iréis viendo aún en la próxima conferencia, si Dios quiere. Pero que era necesario que hoy os diésemos todos estos detalles para que finalmente lleguéis a comprender el todo de la cuestión. Vamos a seguir avanzando. Y aquí veis una comparativa también entre una pirámide y ya veis qué tipo de pirámide, ¿no? Antes hemos hablado que tenía unas salidas, como hemos dicho, como de escapes, ¿no? Les llamaban. Y que, curiosamente, iban encaradas una hacia Sirius, precisamente. Pues, puesta una pirámide, ya veis, una cabeza puesta allí, en lo que sería dentro de una pirámide, evidentemente ampliada, nos da precisamente dónde estaría cada cosa que hay básica en una pirámide, ya sabéis, dónde hay el féretro, teóricamente, ciertos pasillos, etcétera, y precisamente se correspondería con el cerebro humano, si os dais cuenta, esta cabeza tiene el cerebro también dibujado, y cada cosa se inserta precisamente en un lugar preciso del cerebro, cada parte de esas pirámides. Incluso, mirad la parte que desciende de la pirámide, como en un túnel, donde pone desde el norte, que va hacia el centro, descendiendo en diagonal, hacia donde pone aquí en inglés, carotid. ¿Quieres decir algo, Anjol? Sí, recordemos el vídeo que hemos visto los conductos que se suponían que eran de ventilación. Aquí también están dibujados, son esas líneas grises que veis a un lado y a otro, de lo que sería pituitaria y la zona de la piñal, estos túneles grises que veis aquí, pues un poco la similitud de lo que decíamos, del contacto con Dios. Ellos dirigían la cámara secreta, la zona donde el faraón estaba enterrado, directamente a Orión y a Sirius. Para la eternidad. Para la eternidad. Buscaban la eternidad. O sea, es el paralelismo con nosotros y Dios. Ahí está el cerebro, que tiene que estar en contacto constante con Dios, para tener, ¿qué? Esa eternidad. O sea, constantemente, paralelismos constantes. Entonces, y no sé si luego saldrá lo de la... Quizás. Ahora veremos lo que irá a salir. Sí. Vale, lo siempre, si no, no lo digo. Venga, hasta luego. Mirad, ahora también, en la página del señor que antes os hemos mostrado, que escribía sobre ese libro, él habla también de la curiosa... el curioso paralelismo que hay en ese nilo, os lo digo por la parte de la imagen de la izquierda y por la de la derecha, de los dos extremos, como también la parte de abajo a la derecha, donde esa desembocadura del nilo nos hace referencia a cómo estaría ubicada una cabeza y la columna vertebral, con todo el nilo. Luego, aquí también se habla sobre el greco. Ya sabéis que el greco también es un personaje controvertido por todo lo que pintaba y sus significaciones. También bastante en este mundo de... parece ser lo oculto, ¿no? Y, una vez más, se nos hace referencia aquí de la glándula pineal conectada directamente con la nebulosa de Orión, para que veamos la correspondencia entre una cosa y otra. Nos estamos dando cuenta de que cuando estamos hablando de Orión, en ese lugar donde decíamos que estaba el trono de Dios, ese lugar que brillaba más, ese santuario celestial donde está el trono de Dios, del cual también hablaremos posteriormente en estos temas, ¿tiene su correspondencia con el que sería ese trono dentro de nuestro cerebro? ¿Entendemos por dónde nos habla Dios y cuál es la conexión entre nuestro cerebro y el trono de Dios? ¿Sabéis? Esto nos va a dar una amplitud de referencias sobre unos cuantos textos bíblicos que tantas veces nos hemos leído y que, ciertamente, algún buen significado le hemos cogido y muy importante, pero que ahora van a tener una trascendencia, sabiendo esto, que va mucho más allá de lo que muchas personas se han podido llegar a imaginar. Viendo esto, debemos recordar en una de las charlas que hice que se llama hipnotismo, en la que hablamos del sistema de activación reticular, que es el filtro que un poco nos defiende de las intrusiones, un poco así explicado muy por encima, que la idea básica es impedir que se llegue a nuestro subconsciente, que es el que al fin y al cabo va a dominar gran parte de nuestras decisiones, y en la zona del hipotálamo y en la zona de la grándula pineal. Llegar al hipotálamo, llegar a esa zona es el objetivo primordial de Satanás. No tiene otro. Y de la hipnosis, hablaré en Aguayt, que Satanás será, lo que utilizará, será el arma más poderosa que tiene y, por tanto, será el arma que utilizará con más fuerza en el tiempo del fin. Por lo tanto, ¿qué nos hipnotiza? Reflexionemos sobre eso, en la charla está más explicado, pero para que veamos la trascendencia de todo lo que estamos viendo hoy. y que hacía conexión, precisamente, con todos esos temas de puertas dimensionales que nos sirvieron para aclararnos esos textos bíblicos que nos hablaban de vigilar las avenidas del alma, porque si no, la hipnosis satánica sabe por dónde entrar. Y evidentemente es por este punto. Y esos filtros los hemos de cuidar y mucho, porque si no tenemos esa plena conexión con el trono de Dios que está en Orión, ¿sólo allí? ¿sólo allí? Vamos a ver cómo ese trono de Dios está en Orión, pero también está plenamente vinculado a nuestro cuerpo. Solo diciéndoos esto, creo que ya es suficiente para que volváis a examinar un montón de textos bíblicos que hacen referencia a nuestras mismísimas personas, a nuestros mismísimos cuerpos. Si queréis hacer eso ya como ejercicio me parece perfecto porque vais a ver qué amplitud de conocimientos tendréis ahora cuando leáis los mismos textos. Nosotros lo vamos a hacer en la próxima conferencia si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.